¡Suscríbete al canal! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, hoy no hablamos de lucha libre, hoy no hablamos del wrestling, hoy no hablamos de Royal Rumble, ni de quién es mejor, ni cuántos millones tiene Vince Hoy hablamos de música, de música, música y solamente música Y pues con ustedes, una vez más aquí en su casa, en la cabina XF, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo están chavos? ¿Bien y ustedes? Pues bien, ya sabes, aquí frescos, esperando, ya sabes, poniendo rolitas, pasándola bien Ya sabes, lo normal, güey, lo normal en este mundo de la radio por internet, güey, sin cabina, la vida atrapado en casa, ya sabes, güey Tú sabes de esto, ¿no? Cobrando medio sueldo, comiendo mal, no durmiendo, sí, yo sé amigo, no te preocupes Mira, mira, que yo aprendí a cocinar más de 100 cosas ya con frijoles, cabina, neta, güey, neta, o sea, es que güey, lentejas también Pues yo aprendí a mezclar como 4 variedades de cereales en el mismo plato de leche, entonces más o menos cuenta igual que lo tuyo con los frijoles Ese es el truco, güey, aprender a sobrevivir, güey, pero pues bueno, muchísimas gracias XF por estar aquí una vez más en la cabina de Utea Yo creo que ya tenemos hasta la madre, ¿no? Así como de, güey, otra vez, güey, ya, güey, ya no puedo creer que esté aquí otra vez Sí, este güey me quería traer ya como desde hace mes y medio y la maldita pandemia nos lo había evitado y lo aplazaba, y lo aplazaba, y lo aplazaba, y lo aplazaba, y lo aplazaba Así es, y ahora vamos a hablar de algo que pues fue tu proyecto principal, porque el miércoles hablamos de la lucha, tu canal, el bulto club, bla, 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 bla Pero hoy hablamos de lo que empezó tu carrera, tu proyecto principal, tu bebé más grande, tu hijo mayor, la música XF, cuéntanos un poquito, porque pues nosotros ya tuvimos un adelanto la semana pasada, sabemos que desde los 11 años estás en este mundo de la música Y que aparte vienes de una familia de artistas, cuéntanos un poquito más de eso Pues sí, empecé desde los 11, realmente desde que tengo memoria, la verdad es que siempre he estado como metido en la onda de la música O sea, siempre me ha llamado la atención, pero pues ya sabes, ¿no? Cuando eres niño tienes como un millón de pasiones Y quieres ser primero esto, y luego lo otro, y luego lo otro, y luego lo otro, pero ya a los 11 fue cuando dije, no, ya sí vamos a agarrar las baquetas definitivamente Porque fue el primer instrumento que aprendí a tocar, y la neta es que hasta el día de hoy es el instrumento donde más me siento cómodo, la batería Y te digo, empecé a los 11, y sí, mi familia está como ya plagada de artistas Mi tío es el pintor Armando Cesati, que es medio famosito, porque pinta muy cabrón, la neta Mi tío Víctor es músico profesional, también es trompetista profesional, y ha tocado con Daniela Romo, con Lucenelena González, con Mijares, con Emanuel Con varios güeyes ahí también famosos Mis dos primos, tanto Rafael como Rodrigo también son bateristas Digo, ellos ya no se dedican a eso como tal, pero vaya, también son bateristas Y en general, casi toda mi familia es muy fan de la música y del medio artístico y del entretenimiento Entonces, como tal, pues siempre he estado así permeado de todo este rollo Pero sí fue como hasta los, más o menos, como a los 15 años, 14, 15 años Cuando dije, sí, ya la fregada, vamos a dedicarnos a esto así ya de lleno, de lleno, de lleno Ya no como hobby, porque cuando empecé a los 11 sí era como hobby Pero a los 15 ya dije, no, ya, ya, esto va en serio Y pues me ha ido bien, hasta el momento digo, todavía no soy la cacota que yo quisiera ser Vamos en camino a hacerlo Pero vaya, he tenido éxito moderado Y para lo que he tenido la oportunidad de sacar y de hacer, la verdad es que sí me ha ido muy bien No me puedo quitar No, y la verdad es que ahí tocas un punto muy importante Bueno, dos puntos más importantes Uno, la humildad de que dices, yo no soy la cacota que quisiera ser Pero dejando la entrada de que algún día vas a lograrlo porque es a lo que quieres llegar Y eso está muy cabrón, porque hay muchos que dicen, yo ya soy la cacota más grande del mundo Pues es que, es que la humildad es algo que solo se nos da a los grandes Ah, no es cierto No, sí, sí, este, sí, pues es que tienes que tener los pies en la tierra, la neta O sea, te digo, a mí me ha ido bien Ahí voy poco a poquito, o sea, siempre veo avance y eso es algo muy chingón Pero no mames, también tienes que tener los pies en la tierra Y no te puedes sentir una cacota Y es más, hasta siendo una cacota incluso Siempre he dicho que no te puedes sentir tampoco una cacota Incluso aunque ya lo seas, o sea, yo creo que entre más grande seas Más humilde estás obligado a ser Siempre tienes que tener los pies en la tierra Y afortunadamente yo tengo una familia muy linda que siempre me apoya Tengo unos amigos preciosos sin algones también que siempre me apoyan Y esos, todos ellos son los que siempre me mantienen así con los pies en la tierra Porque claro que como artista siempre hay un punto donde pierdes los pies de la tierra Ya me ha pasado, ¿no? Y es normal, pero tienes que aprender a no hacerlo O sea, es normal Claro, eso del narcisismo, ¿no? Exactamente Es normal que te pase a todos los artistas Nos pasa que de repente si nos sentimos Es que no mames, güey, yo soy una cosa pero bárbara Pero después pues tienes que aterrizar, mijito, y ver dónde estás Y incluso aunque estés hasta arriba Pero no perder la humildad, eso es lo más importante Sí, claro, yo creo que es algo esencial Es algo que no se debe perder Y está muy chingón que tú lo tengas Mi buen amigo XF Pero acabas de mencionar antes algo muy cabrón Y es que vienes de una familia de artistas Muchos, muchos del medio tienen eso de que son los primeros Los únicos ahí Que dicen los papás No, pues que quiero tocar la guitarra Que quiero tocar el bajo Que quiero tener una banda Y le dicen Búscate un trabajo de verdad Tú no pasaste por eso ¿Por qué? Porque tú ya tienes gente de tu familia que es de así O sea, tu familia es artística Pero esto es para bien o para mal Bien porque te pueden apoyar Pero también porque entre familia debe haber una rivalidad De quién es más chingón en tal instrumento ¿Quién es más chingón aquí? ¿Quién ha hecho más cosas este año? ¿Se llega a dar en tu familia eso? Pues no, fíjate que no, eh La verdad es que sí Sí es un apoyo muy cabrón el que me da Mi mamá siempre ahí anda velando por mí Viendo que todo lo O sea, en todo lo que me puede ayudar siempre me ayuda Es como, es la mujer de mi vida, güey Este, papá ¿Para qué quiero novia chingada madre, no? Este, mi papá No le late tanto De hecho, él sí es como el que dice No, sí, mejor una carrera y la chingada, ¿no? Lo cual es raro porque él fue el que Pues me mostró todo este mundo Él fue el que me inspiró a hacer este A ser músico Porque él es rockero a una muerte Le fascina Entonces es muy raro Que siendo así No le lata tanto Que esté en este rollo Pero con todo y eso También me apoya O sea, no me puedo quejar Porque también me apoya Mi hermana también me apoya un montón Siempre que puede Mi tío, mi tío Víctor Que te digo que es trompetista profesional También siempre ahí me está apoyando Mi, mi primo Lolo A quien le mando otro saludito Porque ya en las otras entrevistas La había mandado Él también siempre, siempre, siempre Y sin ninguna pinche obligación Siempre ha estado ahí al pie del cañón Están apoyándome en esto Mi tío Toño también Que sin ninguna pinche obligación Él fue el que prácticamente Me compró mi primera batería Y ha patrocinado gran parte de mi carrera Mis amigos, este, que son varios No los puedo mencionar ahorita Pero ellos saben Sacarías una cartulina, ¿no? Aquí se va así como Ajá, sacaría mi presentación En PowerPoint, así Pero, pero, este Ellos, ellos saben quiénes son Ellos también siempre me han estado apoyando Este, entonces La neta sí tengo un chingo de apoyo Gracias a Dios Y no, hasta eso En la familia no hay rivalidad Ni nada por, por esto Del medio artístico Hay más rivalidad Fuera de la familia O sea, cuando vas a Que a un bar a tocar Que a un estudio a grabar Que a Incluso a una entrevista Cosas así Ahí sí llegas a ver cierta rivalidad Pero mira, cuando tú estás Concentrado en lo tuyo Te vale madre A mí, a mí me vale madre Porque La neta, para mí La música no es competencia O sea, no es un deporte Donde a huevo tienes que ser mejor Que el que está frente a ti Si yo fuera boxeador O si fuera futbolista O si fuera basquetbolista Sí me tendría que importar Ser mejor que el que está enfrente Porque le tengo que ganar O sea, es el espíritu Del deporte Competir Pero el arte no es competencia O sea, el arte es súper subjetivo Y se trata de transmitir No se trata de ser mejor Que el güey de enfrente Se trata de ser mejor Que tú mismo Entonces Realmente no compito Con nadie, amigo Eso es muy importante La verdad Porque eso Eso que eres tú De no tener esa ambición Por querer superar a alguien más Está padre Porque al final de cuentas Yo siento que el que debes Superarte es a ti mismo O sea, los demás no importan Porque superándote a ti mismo Sin darte cuenta Está superando a los demás Y eso Exacto Y eso es algo muy chingón Sefi, la verdad Está muy cabrón Al principio nos mencionaste Que el primer instrumento Que quisiste tocar Y que aprendiste a tocar Fue la batería ¿Por qué la batería? O sea, todo mundo Me refiero a todo mundo En la secundaria En la primaria Quiso aprender la guitarra O el bajo ¿Por qué? Porque son los típicos Guitarristas hay por todos lados Bajistas no hacen risa O sea O sea, tú levantas una piedra Y hay un guitarrista Y otro, hay otro Y otro O sea, una banda no se acaba Sin guitarrista Pero sí por un baterista ¿Y cómo fue que te dijiste Güey, quiero ser baterista O sea, quiero ser un bataco Pues es que Te digo que desde chico Siempre estuve como muy influido Por la música Y te digo que mi papá Es rockero a morir Entonces desde bebé O sea, mientras tú veías Los backyardigans de bebé A mí me estaban poniendo Conciertos de The Who De The Kings De Genesis De The Police Mi papá siempre me anduvo ahí Metiendo, metiendo, metiendo música Y yo siempre que veía los videos Me identificaba con el baterista Porque era como el tipo rudo De la banda El fortachón En el que le pega todo O sea, eso me gustaba Digo, ya creces Y te das cuenta que no Que no es más Más mayor tambores Pero de niño Así lo veía yo Y me latió mucho Esa onda Y por eso me atrajo Tocar primero batería Ya después me atrajo la guitarra Y ya hasta el último Me atrajo el bajo Pero para mí Es la santa trinidad De los instrumentos En la música popular Bajo, batería y guitarra Y la verdad es que Fíjate que disfruto mucho Estar en los tres puestos La verdad es que Cuando me ha tocado Colaborar con distintos grupos Con distintos artistas Este En el puesto que me pongan La neta yo me siento bien Me gusta estar De bajista De guitarrista De baterista Hasta de cantante Me late Pero la neta En donde si me siento así Que puedo hacer todo Es en la batería Aunque no lo puedo hacer Pero por lo menos siento Que puedo hacer todo Si claro Es una variedad Muy chingona Y como tú Es la santa trinidad Del rock Y sobre todo El rock Que tú desempeñas Pero volviendo Al tema de la batería Ok dijiste Voy a tocar la batería Que opinó de esto Tu familia Porque Hay mucha diferencia De querer tocar la guitarra Desde el ensayo Porque la guitarra No ocupa espacio Para ir a la escuela De música Pues te la llevas En una fundita Y ya La batería Y bueno Para empezar Para aprender a tocar Un instrumento Tienes que tenerlo en casa ¿Cómo se tomó tu mamá Tener una batería en casa? ¿Cómo se lo toma? Más bien El ensayo Mira de entrada Eso que dijiste ahorita Al último De que tienes que tener El instrumento Para aprenderlo Yo soy la prueba viviente De que no amigo ¿Cómo no? Ya vamos a empezar A discutir otra vez Porque Porque este Cuando yo empecé A tocar la batería Yo no tenía batería No tenía Tuve que aprender Por un jueguito De internet Que la página Se llama Virtualdrumming.com Y ahí hay jueguitos De tocar la batería Entonces la tocas Con los dedos Entonces Primero pues Tocaba lo pendejo O sea Nada más para conocer Y ya después Este Me ponía a ver covers En YouTube De las canciones Que a mí me gustaban En batería Y lo que yo veía Que el baterista Estaba haciendo Lo trataba de replicar Con las teclas En la batería virtual Entonces así fui agarrando Cayo Y así fui aprendiendo Hasta que llegó el punto En que Lo que tocaba Con los dedos Lo empecé a pasar A mis extremidades Lo que tocaba Con este dedo Lo pasé al pie derecho Lo que pasaba Con este dedo A la mano izquierda Así lo fui pasando A las extremidades Y así aprendí a tocar Ya después Ya después me pude Comprar mi batería Después de pinche mil años Tuve que ahorrar Tres años Para poderme comprar Mi primer batería Porque pues a los Once años Pues qué trabajo Puedes agarrar O sea No puedes trabajar A los once años Entonces este Pues tenía que ahorrar De cualquier Que me daban dinero De cumpleaños Cualquier pendejadita Lo ahorré Y tres años Me tomó Para poderme comprar Mi primer batería Y pues ya que me la compré Pues ya Ya podía practicar Como tal En una batería Pero también es cagado Por eso que dices De que De que sí es un desmadre Ser baterista La verdad Yo siempre Cuando me preguntan Que qué les recomiendo A los bateristas Que van iniciando Es no sean bateristas Porque no saben En el pedote Que se están metiendo Vale toda la pena Del mundo Pero es un desmadre Y de hecho Sí me acuerdo Que cuando le dije A mi mamá Que me quería comprar Una batería Me dijo así como De Nah, no mames Vas a hacer Un escándalo De la fregada Y este Si quieres El bajo Porque el bajo Es como mi segundo Instrumento favorito Y me dice Si quieres un bajo Pero la batería La veo muy difícil Lo que pasa Es que mi mamá La neta Sí es un taco De lengua Que camina Porque ya después O sea Más te la hace de tos Que ya que Estás ahí Porque a la mera hora Hasta ella me ayudó A comprarme Mi primera batería Te digo que la neta Siempre me apoya mucho Y este La idea No le gustó Dos días Y ya el tercer día Ya estábamos comprando Mi batería O sea No fue tanto rollo En ese aspecto Y por ejemplo Con los vecinos Tenía una vecina Bien mamona Que en paz Descanse Saludo Ah no Entonces no saludo Bueno saludo al cielo Pero ya no directo Bendición Y este Y entonces Dije No mames Pues me va a odiar Y me la va a hacer de tos Porque literal Estamos al ladito Y yo ahí Nunca se quejó Cabrón Jamás 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 Yo creo que por eso Se fue al cielo Porque jamás Se quejó Jamás 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 Y en general De mis vecinos Nunca he tenido así Quejas gachas Hasta eso No ha habido bronca Con ser baterista Pero si es un pedo Porque pues Ármala Desármala Llévatela a las tocadas Ármala Desármala Tráetela de las tocadas Es un desmadre Y luego si eres un Un baterista enfermo Como yo Que además de lo básico Que trae la batería Le metes más Y más Y más cosas Puta No acabas Pero la neta Vale toda la pena El mundo A mi me encanta La neta es que Eso que tu dices De meterle más cosas A la batería Está muy cabrón Porque muchos Nada más se quedan Con lo básico Y tu he visto Yo he visto en tus redes Este tiempo Que hemos estado conversando Y demás Que le has metido De todo tipo Realmente su batería El chavo Es una batería Completísima Y que aún le falta Porque aún le quiere Seguir metiendo Este no va a parar Hasta que literalmente Ocupe toda la sala De su casa Es una madre Que ya se tenga que parar Para darle a algo Porque es algo Es algo muy cabrón Y eso está chingón Porque estás invirtiendo La música Y como tu dices Aparte de eso Aprendiste a tocar Otros instrumentos Y eso te hace Un músico muy versátil Pero vamos un poquito Más adelante En la historia Aprendiste a tocar Aprendiste a tocar La guitarra Aprendiste a tocar El bajo ¿En qué momento Dijiste Ok ya tengo Las armas suficientes Vamos a sacar Una rola Pues o sea Me acuerdo que siempre Y de hecho Esto no solo me pasa A mí O sea de seguro Te ha pasado a ti Le pasa a todo el mundo Que de repente Se les ocurre una canción Y la tienen aquí Pero el pedo Es sacarla de aquí A los instrumentos Y yo tenía mil canciones Aquí Pero pues como no tenía Tanta técnica Ni tanto conocimiento En la guitarra Sobre todo Me costaba un chingo De trabajo sacar Las canciones Hasta que un día Agarrando la guitarra Pude sacar La armonía Que tenía aquí La progresión De acordes La pude sacar A la guitarra Y dije Oh wey Ahí está la canción Entonces ya de ahí Pues ya Me seguí Y eso fue cuando Tenía como Como catorce años Sí mi primer canción Fue como a los catorce años Y de hecho es una De las que vienen En mi EP Se llama What I'm Living For Y este Y ese fue más o menos El proceso De cómo De cómo pude sacar La primera canción De mi mente A la guitarra La primera canción Siempre es un pedo Pero ya que sacas La primera canción De tu mente A un instrumento Ya lo demás Viene solo Pero a mí Lo más difícil Que se me hizo Fue sacar La armonía De la canción Porque el ritmo O sea como baterista Nunca he tenido bronco O sea si tengo un ritmo Aquí lo saco en friega A la batería Pero cuando apenas Empezaba a tocar La guitarra No manches Como no tenía oído Me costaba un buen De trabajo Que los acordes Que oía aquí En mi cabeza Replicarlos en la guitarra Y que sonaran igualito Me costaba un huevo En la mitad del otro Pero ya después Cuando pude sacar La primera Ya de ahí Me seguí con todas las somas La verdad es que Eso es la prueba De todo músico El momento en que Se abre por primera vez Y no solamente Cuando la estás componiendo Porque yo creo que El momento en el que ya está Y la subes a alguna plataforma La haces Es el momento en que Sabes que la gente Ya la puede escuchar Y que va a haber Muchas reacciones Gente que te va a decir Qué chingón Gente que te va a decir Qué pedo Qué es esto Vale madre Exactamente Exactamente Que te va a criticar Gente que ni siquiera sabe Qué es tocar Ni siquiera una flauta Pero te va a criticar Sintiéndose que todos Son el Jimmy Hendrix Del mundo Entonces eso Pero fíjate Fíjate que eso está bien A mí no me molesta Que alguien que no sepa Absolutamente nada de música Me critique Al contrario Yo valoro más Una crítica de alguien Que no sepa nada de música Que alguien que sí sepa Porque realmente A quien yo le estoy Tratando de vender Mi música A quien yo le estoy Tratando de transmitir Mi sentir Es a ese tipo de personas A las que no saben Un demonio de música Entonces Cuando vienen comentarios De ellos La neta son los que más Me importan Cuando un músico Me hace un comentario O sea Me agrada Porque me da retroalimentación Y así Pero es como un comentario Muy subjetivo Creo Y el del güey Que no sabe nada de música Se me hace más objetivo Ya es como Un rollo mío Pero se me hace más objetivo Las críticas de la gente Que no sabe nada de música Que de las que sí saben Pero la verdad es que Tomo lo mejor de las 12 Todas las críticas Siempre son bienvenidas Porque siempre he dicho Que no hay una sola persona En la faz de la tierra A la cual Y sobre todo en la música A la cual no le puedas aprender Aunque sea una cosa Ya sea Qué hacer o qué no hacer Pero siempre les puedes aprender algo Entonces realmente Cualquier crítica Siempre la acepto Y no me mamoneo con eso Claro Es bien sabido Ni con nada en realidad Es bien sabido Que si los músicos Dejaban esa rivalidad sin sentido Porque realmente no tiene sentido A veces ni se conocen Y ya lo estás odiando Porque se le salió mejor algo que tú Si los músicos Dejaban esa rivalidad Tal vez la música La música sería más tranquila Sería más Más relajada Y no habría tantas peleas Entre bandas Pero hay algo en ti Muy cabrón Y es que cuando La gente ve tus videos Por ejemplo El que acabamos de ver iniciando Pueden pensar Que tú eres miembro De un grupo Pueden pensar Que eres el baterista Del grupo El guitarrista del grupo Como fue el caso De este video Pero oh sorpresa Gente de Uta Radio Y de la gente Que nos está viendo A través de la página Uta Radio Este joven es solista Entonces Al momento en el que tú Grabas una canción Y grabas un video No solamente eres el baterista A veces también eres Otros instrumentos Pero también cuando Grabas el video musical Eres el director Del video musical Aparte de ser el productor Y aparte tienes que dirigir A los músicos Para que suene Como sonaba en tu cabeza Y que salga Como se sale Y como tiene que verse Y todo Como es un proceso De creación de video Para XF Cuando todo Todo tiene que salir Como está en tu mente Porque realmente Todo es tuyo No manches Es un desmadre Hacer un video Conmigo Porque mira Afortunadamente La dirección como tal Me ayudan Mi amiga Luz Y mi amigo Bob A quien les les mando Un abrazote Y ellos me tiran paro Con eso Y también ellos Editan el video Porque yo de edición No sé una mierda Pero en cuanto A las ideas del video Y en cuanto a la La canción Y las escenas del video Y lo que va a salir En el video Si lo pienso todo yo Y pues si está cañón Coordinar Y eso que no es Un video profesional O sea la neta Es un video ahí Amateur Pero la canción Si está grabada Profesionalmente En todas mis canciones Si son grabadas Profesionalmente Pero mis videos Son un amateur Porque le invierto Más dinero a la música Que al video Porque al final Lo que te estoy Intentando vender Es música No una película Si es un rollo Grabar Pero la verdad Es que es muy divertido A mí me divierte Un chingo Todo lo que tiene Que ver con Con la industria O sea todo lo que Tengo que hacer Para sacar una canción Me divierte Grabar la canción Grabar el video O sea todo me divierte Entonces realmente No me pesa A pesar de que Si es un proceso Complejo Porque yo tengo Que hacer todo Porque por ejemplo De estos videos De este video Que viste El de When the dead Looks like a woman En esa época Todavía tenía banda Yo O sea ahí Si era la banda Ajá Esa si era la banda Ok Pero vaya La neta Y sin querer sonar Super mamoncísimo Pero tampoco cuenta Porque o sea La canción La hice yo El video Lo pensé yo Las locaciones Las conseguí yo O sea yo hice Absolutamente todo Esos güeyes Nada más Tocaron lo que Les dije Que tenían que tocar Y hicieron en el video Lo que les dije Que tenían que hacer Y no porque yo Sea un tirano Dictador La fregada Sino porque Esos güeyes No aportaban Absolutamente Nada 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 Y eso era Un dolor de huevos Cuando yo tenía banda Porque la banda Nunca aportaba Nada Yo siempre les tenía Que decir Que hacer Pero lo hacía Porque ellos No querían aportar nada No porque yo fuera Un tirano mandón Cuando un tirano mandón Y este Entonces fue Fue por eso Y Y esa parte Se hace pesada Pero al final Las cosas quedaron bien Y me gustó Somos amigos Vas a trabajar Una vez con XF Para que ya no sea Su compa Dicen por ahí No De hecho De mi ex banda Todavía me llevo Muy bien Con mi ex cantante Es un güey Bien bien chido Y este Y de hecho hace rato Estábamos platicando Y con él Si me llevo muy bien No es que siempre Me voy a terminar No termino peleado Siempre Con todo el mundo O sea Si ha pasado Pero no siempre O sea Si ha pasado Pero no es normal De hecho Por mi banda Pasaron un montón De músicos Y con todos Y con todos 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 Terminé bien Excepto con los más duraderos Eso es lo que hago O sea Con músicos que duraron Tres meses Una semana Medio año Cinco meses O sea Con todos esos Terminé En perfectas condiciones Y hasta el día de hoy Me sigo llevando bien Con ellos Digo No son así Mis hermanazos Pero vaya Les sigo hablando Y llevamos la fiesta Tranquila Luego hasta me han invitado A tocar con ellos Todo chingado Pero justamente Con los que más confianza Les tenía Y con los que más tiempo Tenía tocando Pues no terminé También Pero vaya Son cosas que Que pasan en el mundo musical Ajá Y la neta Pues digo Son gajes del oficio ¿No? Que te digo Si o sea Pasa en todos lados No solamente en la música En el lado profesional Pues llega a haber discusiones Suele pasar Y no hay por qué Desanimarnos por eso Tengo que hacer un punto Muy importante de este video Y es que Como te dije Fue este el director Yo me pregunto algo Desde el primer momento En que vi tu contenido Porque la primera canción Que yo vi Fue esta ¿Cómo? Yo creo que todo el mundo Se la está preguntando ¿Cómo carajos La hiciste Para meter Una banda de rock A una iglesia católica? O sea Es que Se nota que la parte Donde sale la diabla Y toda la onda Es una casa Es una casa Es una casa Pero la parte De la iglesia O sea ¿Tú suspendiste La misa Esa tarde? ¿Les dijiste No, hoy no hay misa? ¿Qué pasó ahí? No, fue cagado Porque mira Yo sí soy muy religioso O sea No me considero católico Pero sí creo mucho en Dios Entonces Este Lo quería como incorporar Dentro de Dentro de la canción Ya sé que tengo Cara de ateo agnóstico De lo peor Marihuana O drogadicto Alcohólico ¿No? Pero en realidad Soy muy tranquilo Y tú lo sabes Ya te lo he platicado Y este Y me gustó Me latía la idea De hacerlo en una iglesia También porque Parte de la historia De la canción O sea Parte de lo que me inspiró A hacer la canción Lo viví en una iglesia Entonces Eso también Hay una historia cagada Ahí que luego te contaré Y por eso lo quise hacer En la iglesia Y realmente Este día probé Que la iglesia católica Es tan pero tan frágil Que la derribas Con mil varos Con mil varos La derribas Estamos hablando ya Hablamos ya de De que La derribaste Sí, sí O sea Les das mil varos Y te dejan hacer Lo que se te Inchen las gonadas Y este Y de hecho O sea Yo sí me porté Respetuoso ¿No? Pero por ejemplo El crew que fue Es una bola de ateos Los cabrones De ahí blasfemando Cada cinco segundos Y este Ahí haciendo sus mamadas Dentro de la iglesia Pero estuvo divertido La neta Yo sé que Diosito Me perdona Por haber hecho Por haber hecho eso Porque sabe que no lo hice Con mala intención Y la neta ¿Tú qué? El güey que aceptó Los mil varos O sea Tú preguntaste Yo le echo más la culpa Ajá Exacto Yo le echo más la culpa Al güey de los mil varos Y hasta cabrones para eso Porque quedamos en mil varos Hasta que termináramos el video Y fueron mil varos Y ni siquiera lo terminamos ahí Porque había más escenas Planeadas en la iglesia Y los cabrones Y no sé dónde está la parroquia Aquí en Uta hay mucha gente Que tiene problemas Contra la iglesia No, sí, hijo Y eso sí me encabronó un poco Porque fue O sea Primero Dejan hacer lo que sea De una iglesia Por mil varos Cabrones, ¿no? O sea Les derribé ahí su disquefe Y luego aparte Quedamos en un trato Y ustedes no cumplen O sea Ojo 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 Es que Diosito No es malo, güey Su fandom Es el que es Inmamable Y no todo No todo Pero sí hay muchos Religiosos inmamables Y esa vez Me tope a varios Pero vaya Al final Lo que pudimos grabar En la iglesia Quedó poca madre Y la neta Me encantó Y fue mi sueño De toda la vida Porque siempre Que me llevaban De niño A la misa Estaban con Puta madre Qué cosa más aburrida Güey Ya cállate Quiero un desmadre Y una diablita Bailando aquí Ajá Y yo me acuerdo Que de niño Imagínate cómo estaba De aburrido En misa De niño Que incluso Me imaginaba Brincando Sobre las cabezas De todos los feligreses Para llegar hasta el frente En el altar O sea Así de aburrido Y gritar Look like a woman Y al final lo hice Sueños cumplidos De XF Sueños Esa es una historia De sueños cumplidos Los sueños se hacen realidad Muchachos Los sueños se hacen realidad Es una frase Muy popular Entre XF Y yo siempre Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible Pero fue divertido La neta sí estuvo de boda Bueno XF ¿Qué te parece? Si vamos a otra rolita Les ponemos esta rolita Para que chequen Un poquito más De tu material Un poquito más De lo que traes Y regresamos Para seguir platicando Un poco más De tu historia En la música Amigo De mi historia En la música De mi vida De lo que quieras De lo que se te antoje Preguntar Ya pagamos la hora Ya pagamos la hora Total Total Son mil varos Total Total Perfecto Bueno muchachos Pues no se despeguen Vamos ahorita Con una rola de XF Y regresamos con más De este muchacho Que pues comprueba Que los sueños Se hacen realidad En la música Que los sueños Que los sueños Que los sueños En la música Y regresamos con más De esta Es que… Un minuto De esta Que los sueños Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, nada más que hoy estamos de regreso aquí A detrás de las malditas cámaras Con nuestro amigo XF Y esa rola me encantó Y ya tenemos comentarios XF Vamos a ver qué dice la gente aquí en el chat Vamos a ver qué está opinando la gente Porque Paola dice Que bien, que bien soy fan de ese Ven, que me mande un beso Que le mandes un beso, güey Muy bien Salúdame a Paty Chapoy Creo que se refieren a mí, güey Pero bueno ¿Qué? Pedrito Sola Saludos a qué monito que nos ha de estar viendo No me deja descachar la noche libre, güey ¿Alguien quiere algo? Voy al Oxxo Comentarios, comentarios, comentarios Muchos gracias a la gente que nos está viendo La gente que está comentando Qué chingón, chavos Sigan así apoyando Apoyando este que es el primer Super live Facebook De detrás de las malditas cámaras Y de Uta Radio Pero bueno, XF Seguimos aquí, amigos Seguimos aquí conociendo un poquito más de ti Y tu música de tu vida Y pues vamos a pasar un poquito A algo más Vamos a pasar las preguntas personales ¿No? Algo Algo más cabrón ¿No? Muchas veces los músicos Pues se inspiran Varias de sus canciones En cosas que les pasan en su vida ¿No? Cosas bonitas Cosas tristes Alguna exnovia Vamos a ver ¿Cuál es la mejor La mejor canción que tienes En el sentido De que se inspiró en alguien Que fue una experiencia chingona Y que tú dices Esa canción me gusta escucharla Componerla Porque me traes Sonidos recuerdos ¿Y cuál es la peor? La que neta fue Por un mal momento Algo que no te la pasaste bien Ah, qué buena pregunta Me gustó tu pregunta Es Pero estamos hablando De las de Miepe ¿No? O sea, de las seis Que vienen en Miepe Sí, sí, sí O sea Sí, sí, claro Ok, ok Mira, pues Chal Es que mira Yo Es que yo soy la persona Más pinche optimista Que puedas conocer En la vida Es más Si convivieras conmigo Te enfermarías De lo optimista que soy De verdad Entonces Tengo el talento De convertir situaciones Muy malas En cosas En cosas padres Y ahora que lo Que lo estás mencionando Cuatro de las seis rolas De Miepe Están basadas en hechos feos Pero que convertí En cosas un poco más agradables Porque si tú escuchas la canción No suenan desagradables De hecho Solamente hay una Que sí se escucha muy melancólica ¿No? Pero fuera de esas Todas las demás Se escuchan como felices A pesar de que están basadas En hechos Este Gachos Pero por ejemplo Te voy a contar la historia De estas dos Que llevamos ¿No? De Wendedevle Y de Lobby Sadesis La de Wendedevle Se me ocurrió Porque Iba saliendo De la preparatoria Con una amiga mía Y enfrente de nosotros Venía Mi exnovia Con un güey Nada más que esta exnovia Pues Es que no quiero hablar mal De la gente Güey Pero Uno Uno no quiere sacar malas palabras Era muy maldita Dejémoslo Dejémoslo Que era muy maldita ¿No? Porque Porque me puso el cuerno ¿No? Cuando Cuando andábamos Pero Saludos Saludos Este Pero cuando Cuando esto pasó Este Ya no Ya no éramos novios ¿No? Pero A mis amigos Pues les caía en la punta Del hígado Porque me engañó ¿No? Yo la verdad Ya estaba en paz O sea Yo De hecho Fue como de Ah pues cuídate Y ya Bye Shalalá ¿No? Realmente yo no le guardaba rencor Pero A mis amigos Si les turbo Hiper cagaba Porque pues me engañó ¿No? Y este Y entonces pues iba con mi amiga Y ella iba adelante Con otro güey Y como que se estaba ligando al güey O algo por el estilo Y mi amiga le estaba Tira y tira caca Tira y tira caca Así Ay ahí va la zorra No vean la chingada Y la frega Y así Nos va a huir babusa Cállate ¿No? Y este Pero le seguía Tira y tira y tira Y tira tierra Y en una de esas Se me sale así Del alma Decir No pues sí Es que así se ve el diablo Vestido de mujer ¿No? Y se empezó a cagar de risa Mi Mi amiga Y a mí me dio risa Que se cagara de risa Y también me empezó a cagar de risa Pero me quedé pensando Ah chingadas Es un buen título Para una canción A huevo Y sí Me gustó mucho el título O sea Realmente no la hice pensando en ello Sino que el título Que se me ocurrió A raíz de esa anécdota Me gustó mucho Y entonces Empecé a trabajar en la rola Empecé a trabajar en la rola Empecé a trabajar en la rola Y salió eso Y me encanta Como suena Realmente no tiene nada Directamente que ver con mi ex O sea Sí hay metidos Que tres cositas En la canción Respecto a ella Pero en realidad Toda la canción Habla de otra cosa Totalmente diferente Pero ella me dio la idea Y la de Lo visa de Cis Esa se me ocurrió Porque En la prepa Tenía una materia Que era como Medicina básica Estaba súper chingona Me la daba El mejor profe Que he tenido en la vida Que lamentablemente Murió hace dos semanas Abracito Hasta el cielo Profe Y este Y me inspiraba mucho Ese profe Y entonces Un día estaba buscando Curiosidades del cuerpo humano En este En internet Como por ejemplo ¿Sabías que esta pendejada blanca Que tenemos en la En la punta de la uña Es una capita de piel? No No sabía Bueno Ya lo sabes Ese tipo de pendejadas De curiosidades del cuerpo Las estaba buscando Y en una de las páginas Vi que el amor Era una enfermedad Para la cual En realidad No teníamos cura Porque no tienes hambre Te deprimes Te sientes mal O sea Te dan los mismos síntomas Que cuando estás enfermo De cualquier otra pendejada Entonces dije Ah Lo visa de Cis El amor es una enfermedad Suena bien Como título de una canción Entonces empecé a tararear El corito Se me ocurrió el corito Y ya de ahí Me seguí con Con la canción Y me quedó bien Bueno a mí me gusta O sea quizás a ustedes les gusta Pero a mí sí me gusta Como quedó Y esas son dos historias De cómo De cómo se me han ocurrido Las cosas Pero a pesar de que Por ejemplo La anterior No viene de una anécdota Tan agradable Convertí la canción En algo agradable Porque no suena Ni melancólica Pero o sea Era tu intención O sea Tú llegaste a escribir La canción Con la intención De que sonara chingón Que sonara alegre Que sonara hasta Con ganas de bailar O tú querías realmente Que sonara Que sonara serio Que sonara triste O sea lo que querías Lo que sentiste realmente Y al final dijiste Ah ¿Por qué soy tan pinche optimista? Y ahora ya está Suena feliz No, no Fíjate que sí Esa yo creo que Es mi himno En el sentido De que es la canción Que quedó Es como mi canción Más perfecta En términos de Lo que yo quería Que saliera Porque como tú dices A veces pasa Que quieres que salga De una forma Y te sale de otra Que también está cool Pero no era como Tu intención original Wendell Es como la perfecta Porque esa sí Me salía exactamente Como yo la tenía pensada Y me costó un huevo Hacerla Porque tiene muchos adornos Y muchas partes Que están difíciles de tocar Pero esa sí Me quedó justito Como yo quería Y la quería En un tono satírico Burlón Y creo que sí Me quedó así Y está feliz Movida Rockerona Me gustó O sea la neta Sí estoy bien orgulloso De esa pinche canción Aunque haya gente Que no le guste Aunque afortunadamente Hasta ahorita Todos a los que se las he puesto Me han dicho Que es su favorita Digo tal vez Me pueden decir eso Por compromiso Y para no quedar mal Pero vaya A mí sí me encanta Esa canción No la verdad Es que es un Bueno tu música A mí me transmite Algo muy chingón Porque aparte De que es un género Que a mí me encanta Que es la música De rock Y más de la ochentera O sea Tú te escuchas Me traes a la mente Muchos momentos De mi vida En los que Empecé a conocer la música Y Guns N' Roses Bon Jovi O sea todo ese tipo de cosas Pero algo Algo nuevo O sea algo Algo que está viniendo Y que se sigue manteniendo Ese género En los ochenta Ese algo que tenía En los ochenta Que ya actualmente Pues casi se ha perdido Por completo Incluso en el rock ¿No? Y ahora Ahora mencionaste Que eres muy optimista Y por eso transformas Pues este Este tipo de cosas De tu música ¿Ha pasado cosas En tu vida Que Realmente Te hayan marcado Cosas Muy tristes Cosas felices En este caso Tristes Que con tu optimismo No sepas ni cómo sea Porque por ejemplo Tú me has contado Ahorita por ejemplo De varias muertes De tu maestro De vecinos De la chinga La gente La gente que igual Le apreciaste Y la gente Dice Guau ¿No? Y algo Y algo Y algo también Que tú tienes Es que La forma La forma De salir De tus problemas No es una Como lo hacen muchos ¿No? O sea muchos Podremos Este pues de repente Decir Ah me está yendo mal En la escuela Me está yendo mal Ah me voy a poner Una pedota ¿No? Porque pues es lo que Muchos realmente hacemos Pero tú Tú tienes otras soluciones Pásanos el tip Pásen el tip A la gente de UTA Porque UTA UTA no lo conoces No estás ahí ahorita Pero solo es la cabina de radio Pero al lado hay un bar Entonces Entonces ¿Cuál es ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es tu método? ¿O cuál es el secreto de XF Para realmente No desviar las cosas? ¿Cómo enfrentas tú Todo ese momento? O sea La música Y O sea O sea ¿Tú quieres que te diga Cómo superar tus tragedias Personales? ¿O solamente quieres Que te pase el tip Para no ser un alcohólico? Que nos pases el tip No No hablas conmigo Hablas con todos Ok Ok Pues miren Es que Es que Yo respeto mucho A la gente que bebe Y está bien O sea Yo no lo hago Porque yo siento Que no lo necesito Y Cuando yo era niño Yo veía a mis primos Ya mayores Que se veían tan Pero tan pendejos Saludos A mi primo Toño Perdón güey Te lo tenía que decir Te veías como un pendejo Tratando de verte Yo creo que todos Nos vemos así Cuando estemos Sorry Sorry güey Sorry Yo sé que eres mi familia Y te mando un besote Pero qué pendejo Te veías queriéndote Sentir adulto A tus 17 años Este O sea Yo respeto mucho A la gente que toma De verdad Porque no está mal O sea No está mal Es muy humano Es algo muy muy humano Creo yo Pero yo siento Que nunca lo he necesitado Entonces Es como yo siento Que puedo Echar desmadre Sin beber Resolver mis problemas Sin beber Y vivir en general Sin beber Por eso no lo hago Pero en realidad Güey Si te mama echarte una cuba Cada viernes No pasa absolutamente nada Nada más hay que hacerlo Con responsabilidad No beban antes de subir a tocar No mames No beban si manejan O sea Sean coherentes Nada más Sean responsables Eso con Y algo muy importante Si te vas a chingar una cuba Pues que sea en el Lutabar ¿No? Porque Exactamente Exactamente Porque ellos te las dan con pilón Y bien bautizaditas Entonces este Eso con el alcohol ¿No? Pero Pero con Con los problemas en la vida en general Siempre he dicho que Que tienes Cuando Cuando una tragedia te pasa Tienes 10 minutos Tienes derecho A 10 minutos Para llorar Ahogarte en tu En tu autocompasión Sentirte miserable Y sentir que Ya valió madre todo Tienes derecho a esos 10 minutos Porque es muy humano Sentirte de la mierda Tienes derecho a 10 minutos Chillas tus 10 minutos Te sientes una mierda Shalalashala Pero pasan esos 10 minutos Te callas Te secas tus lagrimitas Y te paras Y sigues Porque si dejas que sean Más de 10 minutos Eso te va a perseguir Por toda la vida Y no te va a dejar avanzar Entonces este Algo Algo que sirve mucho Es que tengas una meta en la vida O sea Yo de verdad Me veo bien cabrón En esto de la música O sea Lo tengo así Bien centradito Y como estoy tan centrado En eso De tener éxito En la música No tengo tiempo Para estar chillando Por pendejadas O sea Si mi exnovia Me engaña Si no me va bien En el trabajo Cosas así No tengo tiempo Para estar pensando En esas pendejadas O sea Tengo tiempo para Me lamo mis heriditas Güey Y vamos otra vez Seguimos en el camino Ese es el humilde consejo Que les puedo dar Que sean fuertes Y siempre miren Hacia donde quieren llegar Disfrutando el camino Y no se dejen tirar Porque es bien fácil Que algo los tire Es súper fácil Frustrarse Pero vale más El premio Que su frustración Así que Échenle huevitos Yo creo que eso De la frustración Se da mucho más En este tiempo Que han pasado Muchas cosas Que es dar el bicho Que pierde su trabajo Que hacen cosas Entonces Créeme que este es Un buen consejo Que les puede dar Que se ve Que también Pues yo de parte Les doy Porque realmente Siempre hay formas De salir Hay que echarle ganas Hay que luchar Y pues sea la música Sea tu trabajo Sea tu carrera Sea la escuela Lo que sea Mátate Chíñale Y créeme que lo vas a conseguir No vale la pena estar tirado Porque al final Vas a superarlo Y ni te vas a acordar De ese pedo O tal vez te acuerdes Pero ya no vas a sentir Lo que sentías antes Es que se ve Regresando a tu tema musical Regresando a la música Claro Todos tenemos Una duda muy grande Aquí Y me han llegado Esa duda En algunos mensajes Yo la tenía Y es que El rock mexicano La gente que vive En Latinoamérica Hace rock en español Wey Molotov Café Tacuba La gusana ciega Todos estos grupos El tri Todos estos grupos Que son insignia El rock mexicano Tú traes una propuesta Que no es muy común ver Y si la ven Es porque es una canción Entre muchas del grupo Tú haces música En inglés ¿De dónde salió la idea Y por qué? Dijiste No va a ser en inglés Chingue su madre Mira, en cuanto a la palabra propuesta Nunca me ha gustado O sea, si la usan Con mi música No me molesta ¿No? Pero Yo cuando defino mi música No me gusta usar la palabra propuesta Porque en realidad No te estoy proponiendo Ni madres O sea Toda la música En realidad La música es como una historia Que ya existe Ya todos sabemos Ya todos sabemos En qué empieza Ya todos sabemos Qué pasa en medio Y ya todos sabemos En qué acaba La música es una historia Pero Cada quien Tiene su propia forma De contar la historia Y no va a ser igual Que si yo te cuento La historia de la llorona A que si tú me cuentas La historia de la llorona Porque cada quien Le va a meter de su cosecha Eso es la música Mi música No es algo Que en la vida Hayas escuchado O sea No creo Un nuevo género No creo Un nuevo instrumento No creo Un nuevo sonido No para nada Pero lo que sí puedo presumir Y de lo cual sí me siento Muy orgulloso Es de que He logrado sonar A mí O sea Yo no inventé el rock Yo no inventé tocar Con bajo, guitarra y batería Pero he logrado sonar A mí O sea Si me escuchas Pues decir Es XF O sea No le estoy pirateando A nadie más Su trabajo Creo yo Es mi percepción Que no sueno tan genérico Eso es algo Que me alienta Y en cuanto a lo que dices De hacerlo en inglés Muchos sí podrían considerar Que es algo Payaso Mamonzón Pero uno La verdad Y aunque suene raro Me sale más natural Hacer letras en inglés Que en español Como que me siento más libre Y las rimas Me salen mejor Debo suponer que eres muy bueno en inglés Me defiendo Me defiendo O sea No soy nivel Lengua nativa Pero sí Sí me defiendo Este Razón número dos Es el idioma universal Y yo no puse esa regla Eso no es mi culpa Y si quieres que tu música Llegue a todos lados Pues hazla en un idioma Que lo entiendan En todo el mundo Si quieres terminar Por siempre En el vive latino Hazla en español Si quieres llegar Un poco más allá Hazla en inglés Y no porque terminar En el vive latino Sea malo Al contrario Quedaría yo Por tocar en el pinche vive latino Pero lo que me refiero Es que Te estás poniendo tú solito Una limitante ¿Vale? Entonces La regla de que todo el mundo Habla inglés Yo no la puse Pero lo que puedo hacer Es adaptarme a esa regla Y usarla Para yo Catapultarme Y tener éxito Y esa es la razón Por la cual Lo hago en inglés Porque yo me siento Más cómodo Y porque Pues así llega A mucha más gente Además de que creo que Es algo Difícil de De explicar Pero yo sí siento Que cada género musical Tiene su idioma Por ejemplo ¿Has escuchado salsa en inglés? La salsa en inglés Suena del culo Sí Suena horrible Horrible O sea la salsita Es en español En español En español Es como sabe rica El metal industrial Por ejemplo Le queda muy bien El alemán Le quedan muy bien Las lenguas nórdicas Porque pues es un género rudo Y esas lenguas son rudas ¿No? Entonces como que Queda muy bien ahí Este El K-pop O el J-pop Pues queda en lenguas asiáticas O sea En inglés No me late tanto ¿No? O sea Con lenguas asiáticas Suena mucho más padre El rock Siento yo Pues es sajón Güey Y suena mucho mejor sajón Que en español A mi humilde gusto O sea Eso solamente es una opinión personal No es que sea una regla Solamente es mi opinión personal Me gusta más Como suena en inglés Porque por ejemplo Ahorita que estabas diciendo De estos artistas Este Café Tacuba Y Molotov Y esos güeyes Son muy buenos Pero yo no los consideraría Pues rock Como tal O sea El rock es más sajón O sea Sí claro Incluso ellos sacan Su palabra de ser Que son alternativos Alternativos Urbano Alternativos Rock urbano Güey así Entonces Es realmente otro género Sí es otro género Y no tiene nada de malo O sea Esos güeyes son muy buenos A mi me encanta Este Bueno no En Chile no escucho música En español Pero si hay Dos que tres bandas De español Que me gustan Me estoy tratando De acordar Que banda me gusta Así de rock En español No me gusta Soda estéreo Es que sabes que De español me gusta más pop La neta Me mama Camila Me mama Sin bandera Este Jessy Joy Esos güeyes son buenísimos En exclusiva para detrás De las malditas cámaras A XF le gusta Sin bandera Sí 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 También Y soy bien salsero También Me encanta Tito Nieves Me encanta Luis Enrique Me encanta Alberto Barros Este También me gusta mucho La cumbia Soy muy universal amigo Eso también es muy importante Si tú como rockero Te cierras nada más A tu género Vas a aprender Nada más las cosas De tu género Si te abres A los demás géneros Vas a aprender Muchísimas cosas Que le puedes meter A tu propio género Y yo creo que Ese es el secreto De que los más grandes Artistas de la historia Hayan sido lo que fueron Queen Michael Jackson Este Guns N' Roses Led Zeppelin Madonna Todos ellos Les valía madre Si sonaba rock O si sonaba pop Esos güeyes agarraban algo Suena bien Se queda Agarraban otra cosa Suena bien con esto Se queda Y por eso salieron Las mezclas tan chingonas Que los llevaron al lugar Donde están Michael Jackson Siempre es mi mayor ejemplo Ese güey mezclaba rock Con pop Con latino Con rhythm y blues Con jazz Era una ensalada Era una ensalada De todo Y pinches canciones ricas Que le quedaban al cabrón Porque él no se ponía A pensar en Ay que esto sea rock Ay que esto sea pop Ay que esto sea así Ese güey Mezclaba todo Y si le gustaba Lo grababa Punto Y eso es lo que yo trato De hacer también Con mi música Obviamente Si admito que mi música Suena mucho más a rock Porque pues es mi género Principal Pero si te pones A analizarla un poquito Si tiene tintes de pop Tiene tintes de música latina Tiene tintes de funk Tiene tintes de varias cosas Porque me gusta mezclar Y eso es lo que enriquece Creo yo Si claro Créeme que Lo mejor es saber De muchos géneros Porque te hagas Como te digo No solamente es aprender Muchos instrumentos Que te hace un músico versátil Pero realmente Para hacerte un versátil Al 100% Pues que de repente Incluso llegues a escuchar ¿Por qué no? Hasta reggaetón Porque hasta esos tonos Le puedes meter a tu canción Quieras o no Entonces Pues la verdad Está muy padre Que tú hagas esto XF Está muy chingón Y la verdad Es que a mí Me gusta mucho Lo que traes Me gusta mucho tu música Creo que Creo que traes Traes algo Fuera de lo común Para este tiempo Muy común En otros tiempos Y fuera de lo común En este tiempo Casualmente Y bueno XF Desgraciadamente amigo Llegamos al final De esta segunda entrevista Y quiero aclarar A tanta chinga Para una hora Chales Iba a ser medio en cabina Iba a ser medio en cabina Ay ya ven Para una pinche hora Que poca madre amigo No 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 Espera 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 No te enojes Todavía no saques No saques a todo el bulto club Espérame Espérame Ojo No llames al mesías Espérame Espérame Algo importante Es que quiero aclarar Que no es la última vez Que vamos a ver XF Nuta ¿Por qué? Porque tenemos pendiente Una entrevista En cabina Todos los que están aquí hoy Excepto obviamente La de Tijuana Y la persona que está en España Que claro que si algún día se da Pues chingón ¿No? Pero todos los que están Claro si pagan su boleto No pero todos los que estamos aquí ahorita Todos nos vamos a volver a ver en la cabina Y claro en el caso de XF También tiene una invitación Más que puesta Para tocar en los escenarios de Uta Radio Porque tienen que escucharlo Tienen que tocar ahí Porque todos los músicos que entrevistamos Tienen que tocar en Uta Radio O sea Eso no importa Eso es ley Entonces este Pues muchacho 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 XF Muchísimas gracias Por haber estado aquí Esta Esta bonita hora de entrevista Creo que se nos pasó volando Y esta reacción ébil Ahora dije ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Dónde? No a ti amigo ¿Dónde quedó todo el tiempo amigo? ¿Algo que quieras decir Antes de irnos? Este no Pues muchas gracias a ti Por ya mi tercera entrevista profesional Que lindo Siempre quise ser entrevistado Porque yo siempre era el que entrevistaba Y ahora que a mí me entrevisten Es algo muy bonito Y pues agradecerte Por el espacio que me das Y por estarme apoyando constantemente De verdad Muchísimas gracias amigo Y pues besos a todos Los que nos están Proyectos que se vengan Todo este 2021 Yo espero que ahora sí La pinche pandemia Me deje grabar el segundo EP Pero Este Ahorita pueden escuchar Mi primer EP Se llama Headaches Lab O sea Laboratorio de Dolores de Cabeza Está en Spotify Me encuentran como XF Oficial El logo es morado Chingame en la pupila Entonces no creo que tengan bronca En encontrarlo En Facebook También estoy como XF Oficial En YouTube XF Oficial En Instagram es Arroba XF Guión Bajo CZ Arroba XF Guión Bajo CZ Y ahí pueden escuchar Toda mi música También verlo En mi proyecto De lucha libre Del Bulto Club Lo que sea que gusten ver Ahí está En todas mis redes sociales Bueno Pues XF Creo que vamos a estar juntos Al pendiente de ti Porque por ahí Por ahí de buenas fuentes Por ahí de buenas fuentes Sé que se vienen cosas Cosas chonchas Cosas Cosas muy buenas para ti De que en algún momento Vas a andar acá en el autobús Y en el metro Y me vas a voltear Yo he visto ese greñudo Eso me han dicho Eso me han dicho Eso hemos escuchado Eso hemos escuchado De planes a futuro Pero no es el momento De platicarlo Ya sea de otra entrevista Ojalá y cuando vengas aquí Ya haya pasado O esté pasando Pues esté pasando Exactamente Exactamente Pues bueno muchachos A nosotros ya nos vamos Bueno XF Allá se va Porque en algún momento Ya llega Tani Cross Tal vez no la conozcan Tal vez sí Ella es cosplay Y actualmente se le conoce Más que nada Por ser la Becky Lynch mexicana Esta tijuanense Que viene con todo Y la están conociendo Por todos lados Sobre todo en el mundo Del wrestling Ya saben que pues A mi nombre es wrestling Y pues bueno Pues XF una vez más Muchísimas gracias Los dejamos con otra canción De XF Antes de irnos Y ya regresamos Con Tani Cross XF Gracias hermano Gracias Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias! How many dreams You broke How much time Has been past Since you left me Out ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!